3 curiosidades insólitas de Magic Rampage, número 1, cuando atacamos con un arma que tiene un diseño impar, esta suele voltearse al momento de cambiar de dirección abruptamente. Número 2, el enemigo más raro de ver es al zombie con la armadura azul, ya que solo llega a aparecer en niveles de la capitana o en masmorrad semanales. Número 3, a la fecha de este short este es el conjunto con mayor armadura posible. Y estos fueron...